Integrar servicios con el transporte educativo para aumentar el número de viajeros por ruta y orientar el transporte de fin de semana hacia los servicios a demanda es el principal objetivo del nuevo modelo de transporte colectivo. Todo con el objetivo de incrementar la cobertura en las zonas de baja densidad de población de Castilla-La Mancha con las localidades de referencia que proveen a estos pueblos de servicios sanitarios, administrativos o comerciales. Es muy diferente y ha partido desde la sensibilidad de tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos que viven en el mundo rural. Las primeras nuevas concesiones zonales se pondrán en marcha este año en la Sierra de Albacete, el sur de Ciudad Real y la Serranía y Alcárdia Conquense. Hemos pensado dónde quieren ir los vecinos, en qué horario quieren ir y desde luego diseñar unas frecuencias que sean lógicas y que estén adaptadas a las necesidades. Se trata de un proyecto con el que aún se pueden aportar ideas. Se van a mantener encuentros con alcaldes para recabar información. Se pretende empezar con este nuevo sistema a finales de 2017 y será poniendo paulatinamente en marcha en el resto de la región. Vamos a reunirnos con todos los alcaldes, con todos los municipios donde se va a implantar el sistema de transporte para recabar su opinión, para recabar todas esas sugerencias, todas aquellas sugerencias que nos quieran hacer y, por supuesto, si son susceptibles de incorporar, las incorporaremos a nuestro sistema de transporte porque lo que queremos es que sea útil, práctico y que esté al servicio de los ciudadanos. Hoy, además, la consejera de Fomento también se va a reunir con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Le trasladará algunos asuntos relacionados con la brecha digital en algunas zonas rurales de la región.